¡Oye, sí, tú! Ampliamos la convocatoria ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL hasta el domingo 13 de septiembre? Es el espacio ideal para que cuentes al mundo cómo son esas clases con las que siempre has soñado. Participa con un video de un minuto de duración. Puedes ganar premios de la tienda UNAL. Visita la página lauaprende.unal.edu.co y no dejes pasar esta oportunidad. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación